Bueno, bienvenidos a este nuevo tutorial, vamos a hacer el logo de Google Chrome, ya saben, archivo, nuevo y definimos un espacio de trabajo, en este caso yo voy a definir 800 pixeles y 800 pixeles color, smiK, efectos de rasterizado, 300 pixeles por volgada, que sería la resolución le doy a crear acá, cuando voy a diseñar un logo no importa tanto voy a bajarle un poco el volumen a esta tele porque está super alta bueno, ahí está, y bueno, ¿cómo lo hacemos? vamos a hacer con presionar la tecla L de tu teclado que básicamente va a activar la herramienta del círculo o el elipse que está acá, la estás viendo ahí te la estoy dejando en pantalla y vamos a definir un color cualquiera, por ejemplo el rojo como para poder distinguir, mantener la tecla shift para hacer un círculo perfecto como lo acabo de hacer yo y fíjate el costadito tiene la parte de propiedades de alineación para, digamos, vos puedas alinearlo donde necesites, bien, centro y centro, estaría el de acá, ahí, listo, divino bueno, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, creamos otro círculo acá fíjate con la tecla shift, lo hago dentro de todo perfecto, ahí más o menos voy a cambiar el color por ejemplo a un azul y esto es para que vos puedas distinguir a nivel visual fíjate que ahora estoy usando la herramienta de selección que es la flecha negra para moverlo, bien y ahora lo puedo alinear acá y haciendo clic aquí, yo lo tengo perfectamente alineado bueno, esto necesita un poquito bajarle el tamaño porque la parte de los loguitos es un poquito más ancha ahí lo alineo, fíjate que el alineado está acá en la parte de propiedades en el panel de la derecha yo creo que estaría bien, incluso podríamos bajarle un poquito más el tamaño manteniendo shift bien, yo creo que ahí estaría perfecto el tamaño, lo alineamos de vuelta hacia el centro buenísimo y ahora mira lo que voy a hacer, voy a mantener con la herramienta de selección y la tecla alt mantenida, ves, yo puedo duplicar así, ven yo voy a apretar control z para, bueno, porque ya acabo de mostrar la técnica mantengo alt y duplico y en este caso voy a cambiarle el color y reducirle el tamaño, bien, ahí fíjate que le estoy reduciendo el tamaño más o menos ahí, lo voy a colocar en alinear al centro alinear al centro y vertical, ahí está, está perfecto y bueno, ahora que ya tenemos todo hecho todo esto, vamos a seleccionar con la herramienta de selección, vamos a hacer un cuadrado de selección y vamos a seleccionar todito, bien y de acá vamos a quitar el trazo, fíjate arribita en los controles puedes quitarle acá si no los ves a los controles, vas a ventana control y la habilitas, bien este, ahora lo que vamos a hacer a continuación bueno, perdone me olvidé de que tenemos que hacer todos estos cortes que caracterizan al Google, entonces presionamos la N para la herramienta lápiz y vamos a hacer triple clic en la herramienta lápiz para suavizarlo un poco más generalmente esto suele estar en el medio vos lo haces para acá le das ok bien, repito, presiona la tecla N para activar el lápiz le haces triple clic a la herramienta acá en la barra de herramienta que es un lápizito y bueno, acá le aumentas esto que va hasta acá lo dejas en suavizar para que te haga una te ayuda a corregir el trazo, bien ahora, acuérdate que no tenés que tener seleccionado el ciclo así que es mejor que hagas clic por ejemplo acá con la herramienta de selección ahí voy a presionar de vuelta la N para la herramienta lápiz voy a quitarle el relleno porque no lo necesito y voy a agarrar acá en el trazo si le voy a dar un relleno por ejemplo un negro en este caso y le voy a dar unos trazos de aproximadamente 3 o 4 o puede ser 5 y bueno, voy a empezar a hacer los cortes mira, fíjate, hago clic mantengo y trato de invadir también la segunda forma azul el segundo círculo y me quedaría así después más o menos iría por aquí clic, mantengo suelto bien, ahí me vas creando los cortes y después tengo uno acá clic, mantengo y fíjate como invado el círculo azul y el círculo rojo es necesario esto para que te agarre los detecte como cortes la herramienta creador de formas bueno, ahora vas a presionar Shift y P para activar la herramienta me equivoqué eso es la perspectiva perdonen ahí la voy a deshabilitar bien, perdón es Shift M y vas a ver la herramienta creador de forma Shift M oh mira, te la voy a dejar unos 5 segundos acá en pantalla si la veas 1, 2, 3, 4, 5 bueno, y acá vamos a perdón primero seleccionamos todo todo incluido las líneas y ahora sí vamos a hacer clic en la herramienta creador de formas y vamos a ir eligiendo digamos los distintos colores que componen a Google que por ejemplo acá por suerte yo los tengo a mano hacemos clic en el rojo y vamos a bueno a pintarlo de rojo clic ahí tenés el rojo y ahora viene el verde bueno, vamos a pintar de verde acá y después te viene el color amarillo un amarillo bien fuerte o también puede ser como un toque de naranja bien y ahora mira voy a mantener presionada la tecla Alt y voy a hacer repito estoy por mantener estoy manteniendo la tecla Alt presionada y voy a hacer clic en el círculo azul bien eso cuando yo le haga clic con la tecla Alt mantenida lo elimina y bueno me asegura ese espacio vacío que está digamos es parte del logo de Google y bueno finalmente voy a elegir un color celestito para hacer clic justo en el centro y ahí ya tenemos algo bastante interesante hacemos clic en la herramienta de selección y deseleccionamos todo y vamos a ir haciendo clic en cada línea que sobra y haciendo presionar la tecla suprimir de tu teclado para que de esta manera bueno la elimines entonces fíjate que ahí ya tenemos esto ahora vamos a seleccionar todo de vuelta y vamos a asegurarnos de que nada tenga trazo quitándoselo porque quedan horribles los trazos bien ahora opcionalmente podés seleccionar una de las una de las partes ves y la podés abrir un poquito clic y ves ahí lo estoy moviendo con las flechas direccionales del teclado para crear esos cortes por ahí tengo que tener ojo porque no se vaya tanto pero bueno ahí tenés un un logo de google chrome fíjate que también le podés hacer una especie de sombras pero bueno yo quiero hacer un tutorial breve sin muchos efectos para que vos aprendas a manejar estas herramientas básicas que son la forma el lápiz y la herramienta creadora de forma para hacer por lo menos las bases de un logo bien obviamente esto lo puedes rellenar con degradados hacerle muchísimos efectos pero de momento me gusta como queda así y hace un tutorial breve que es lo que necesito para que mis alumnos y la comunidad en general practique y aprenda un abrazo para todos gigantes